La Comisión de Organización Gremial les da la más cordial bienvenida a esta actividad paralela virtual. En esta oportunidad, con el tema análisis de la actualidad nacional, proyección y nuevas estrategias de lucha sindical y social, esperamos sea de su agrado. Las formas que debe adoptar la lucha sindical dependen en gran medida de las condiciones de la clase trabajadora. En ese sentido, ante la actual pandemia, realmente el movimiento sindical debe replantearse la manera en que debe establecer sus estrategias, sus tácticas, su cotidianidad, su agenda en función de la nueva realidad. La nueva realidad de condiciones que realmente tal vez no habíamos imaginado que llevaríamos a este extremo, pero que en general ya íbamos encaminadas y encaminados a las condiciones que estamos viviendo. Hay una profundización del proceso de neoliberalismo, una profundización de las brechas sociales y una precarización aceleradísima de las condiciones de trabajo. La crisis que estamos viviendo no depende solamente de la pandemia. Es un error de enfoque pensar que todo es una crisis sanitaria y que toda la precarización y las contradicciones del capital que estamos viviendo con la fuerza de trabajo son a causa del problema de salud pública que se ha establecido a nivel mundial. Realmente nosotros tenemos más de 30 años de estar padeciendo políticas neoliberales que vinieron a destruir la base, la estructura económica de nuestro país y en esa medida enfrentamos la crisis sanitaria en peores condiciones. Tenemos una infraestructura económica, una carencia de soberanía alimentaria, tenemos una falta de soberanía tecnológica real. Hemos dedicado la economía a servir a pequeños sectores de exportadores e importadores olvidándonos no sólo del mercado interno sino de las condiciones mismas de nuestros trabajadores. Le vendemos a los trabajadores y trabajadoras y a los estudiantes mismos la idea de que se tienen que adaptar a un mercado con una serie de condiciones en lugar de hacer que el mercado se adapte a las capacidades que tiene nuestro pueblo. En esa medida nos enfrentamos a la crisis sanitaria nada más a profundizar lo que ya el neoliberalismo venía padeciendo más de 30 años de políticas de devastación, más de 30 años de precarización, más de 30 años que debería haber sido tiempo suficiente para el movimiento sindical de poder entender lo que estaba sucediendo y ahora pues vamos a tener que correr un poco más para adaptar nuestras estrategias de lucha. Tenemos que enfrentar además en esta lucha sindical del hoy la degradación de las estructuras democráticas de nuestro país, la institucionalidad democrática se ha degradado, se ha perdido calidad de democracia en nuestro país. Si pensamos en la forma más evidente en que esto se mostró, pensemos en la huelga del 2018, cómo es posible que una huelga tan intensa, tan extensa, con una agenda alternativa, con propuestas, con tantos actores participando, ni siquiera se establecer una mesa de diálogo. No se estableció y se aprobaron medidas que en este momento demuestran que la distribución de la riqueza en Costa Rica es cada día peor y eso también tiene que ver con democracia. Ha habido una precarización de los programas sociales, ha habido una precarización del presupuesto que se dedica a las instituciones que son las encargadas de redistribuir la riqueza en nuestro país. Pero más aún, se pretende que las reglas que se aprobaron con el paquete fiscal definan de hoy y para siempre, independientemente de nuestras decisiones políticas, independientemente de que escojamos un gobierno u otro, dejar prácticamente en la constitución y en leyes pétreas lo que es una definición de modelo económico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No solo tenemos un acelerado proceso de precarización de la economía, de las condiciones materiales, de las contradicciones y las brechas, sino que además tenemos un fuerte deterioro de nuestra democracia y eso lo tenemos que considerar para poder establecer, pensar mejores estrategias de lucha desde el movimiento sindical. Esta pandemia global además ha desnudado el peor rostro del neoliberalismo. Como ustedes han podido ver, los grandes capitales están pensando exclusivamente en sus intereses más que en la salud. Si bien nosotros teníamos para poder sostenernos una enorme, una maravillosa institución como es la Caja y además instituciones que nos permitieron proteger a la mayoría de la población, la realidad es que los capitales en este país y en el resto del mundo, lo que estaban pensando eran en su riqueza, en aumentar sus ganancias. No les interesó si la clase trabajadora se expuso más o no a una enfermedad que asoló en algunos países a su población. Pero además se pusieron como privilegio, como prioridades, sus intereses antes que la distribución misma de la riqueza. Y empezamos a ver entonces las tesis procíclicas, enfatizar en los rasgos en que crearon ganadores y perdedores. Cada vez más perdedores en la población, cada vez menos ganadores, pequeños sectores y algunos que por supuesto sobreviven. Sin embargo, la violencia con la cual se establece en estas nuevas condiciones, la voracidad de ver quién gana y quién pierde, pues ha puesto en evidencia que necesitamos estrategias solidarias que redefinan la economía y que la redefinan en función de las necesidades y de la vida de las personas. Desde los sindicatos del sector público debemos redefinir también nuestras estrategias. Claramente, quienes más han sido golpeados han sido del sector privado, si bien también nos han colocado en la posición de ser las supuestas victimarios, los chivos expiatorios de la crisis. Sin embargo, sabemos que quienes están más precarizados, quienes están pasando más necesidad, son aquellos sectores en los cuales la realidad es que tienen prohibido la sindicalización. La constitución puede decir lo que sea, pero nosotros sabemos que esa es la realidad. El sector público debe de volcarse a apoyar al sector de los trabajadores del sector privado, para que sea la organización con perspectiva de clase. No podemos solo pensar en términos gremiales, tenemos que ponernos al servicio de la clase trabajadora en general, porque de esto no vamos a salir bien librados y libradas simplemente pensando en cada quien. Tenemos que devolver el favor histórico. En la historia, el sector privado fue el que intercedió inicialmente en Costa Rica para poder crear los sindicatos en el sector público. Este es el momento en que tenemos que devolver ese favor, porque es un momento de crisis. En las cuales tenemos que pensarnos simplemente como clase trabajadora. Bueno, y finalmente debemos de perder el miedo. Tenemos que hacer un llamado a nuestra creatividad, a nuestra fuerza, a nuestra capacidad de romper el molde. No podemos seguir haciendo sindicalismo con las mismas tradiciones. ¿Por qué? Porque respondemos a otros momentos. A momentos críticos, a momentos en que la historia nos llama a realmente construir un horizonte utópico distinto. No podemos quedarnos resolviendo solamente el paso, el día a día, la pequeña medida, la pequeña lucha. Tenemos que cambiar en general y pasar de la resistencia a la propuesta, pasar de la resistencia a la transformación. De otra manera, nosotros no podremos construir otra Costa Rica. Seguiremos con estas enormes brechas que se han creado, brechas históricas, como nunca se habían visto en nuestro país, como nunca se habían visto en el mundo. Combinando crisis económica con crisis sanitaria, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es redefinir el modelo de desarrollo que queremos, redefinir la manera en la que queremos que sea la economía y redefinir la forma en la que la clase trabajadora puede construir otra Costa Rica posible. Gracias. 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 Gracias.